Daisy Ridley saltó al estrellato con el anuncio de su ingreso al elenco de su primera película importante, que resultó ser nada más y nada menos que Star Wars. Pero, ¿cómo pasas de una chica británica común y corriente a un guerrero Jedi viajando por el espacio? ¿Será que la fama intergaláctica la ha cambiado? Daisy Ridley nació el 10 de abril en Londres, Inglaterra. En una entrevista para Vogue, se describió en la infancia como poco femenina, pero con mucha energía. Según sus palabras, ruidosa, a menudo atrevida, con mucha energía. Le pregunté a mamá una vez si fui tímida, se rió a carcajadas. Me dijo que entraba a una habitación y gritaba, ¡Hola! Esa energía fue la que la llevó hacia la interpretación. La estrella estudió en un internado de artes escénicas desde los 9 hasta los 18. Su debut no fue con la actuación, sino con el canto y la gimnasia. Daisy confesó a Vogue que sus padres escogieron esa escuela debido a su energía, literalmente para mantenerme ocupada porque mis días eran de 12 horas de actividad. Ridley no comenzó a actuar sino hasta los 17 años. Todo gracias a una compañera en su clase de drama que le dijo que nunca podría interpretar a Lady Macbeth por no tener el acento adecuado. ¿Es esto, como, una cosa? ¡Oh, Dios mío! La profesora de Ridley escuchó el comentario y motivó a la chica a tomar el papel. Las estrellas más famosas han tenido tropiezos en sus inicios. Ridley no es la excepción. Durante una entrevista con Vogue, la actriz detalló cómo su primer trabajo fracasó. Dijo, Fui despedida. Fue en los ensayos de una obra escrita por una poetisa sobre su experiencia como stripper. Tras una semana, me dijeron que no regresara más. Pero llegaron otras oportunidades. Ridley participó en un comercial en el que citamos, se comía un pastel de cerdo de la forma más feliz en la que alguien puede hacerlo. Luego obtuvo un papel en la serie de televisión Mr. Selfridge. En abril de 2014 y con solo 22 años, se conoció su participación en el episodio 7 de Star Wars. Aunque formar parte de una saga tan grande pudo haberla asustado, para Ridley su anonimato previo fue positivo. ¿De dónde estás? No, no. No, no es de nadie. ¿Jaco? Ok, eso es casi de nadie. La actriz reveló a Variety, Creo que no me asusté. No estaba tratando de encajar. No fue como que, muy bien, soy el Han, o la Leia, o el Luke. Fue más bien como, soy rey. Debo ser yo. Hacer esta escena y hacerla bien. Creo que eso fue una ventaja, porque de lo contrario hubiese sido algo distinto. Aunque la actriz no quería que la presión de Star Wars la afectara, puso sus mayores esfuerzos y dedicación para el papel. Entre los que destacan, cambios en su alimentación y ejercicios, así como también entrenamientos por tres meses durante sesiones de cinco horas, siete días a la semana. También practicaba acrobacias fuera de esas horas. Si bien no podía ver tanto a sus seres queridos, las jornadas de ejercicio le resultaban placenteras. Le dijo a Elle, Una vez estrenada la película, para Daisy fue difícil encontrar una rutina. Las buenas críticas también atrajeron la atención hacia la actriz. Como resultado, Ridley acudió a terapia para aliviar con los efectos del estrellato. Confesó los detalles de su decisión a Vogue. Sentí que me estaba retrayendo por temor a que la gente me reconociera. ¿Saben qué? Quiero bailar por la vida, no quiero esconderme. Su mayor preocupación era que la fama cambiase su percepción de la realidad. Dijo, Su técnica vocal logró capturar la atención del director J.J. Abrams. El cineasta comentó a E! News sobre el talento musical de la actriz, diciendo, Un día en el set empezó a cantar con la voz más hermosa que he escuchado. La intérprete compartió su don con el mundo en el 2016, cuando formó parte de una colaboración con Anne Hathaway y la mismísima Barbara Streisand. Durante el rodaje de El despertar de la fuerza, Ridley pudo compartir con la veterana Carrie Fisher. Y ambas se hicieron muy cercanas. Por tanto, no sorprende que la chica recuerde su experiencia con nostalgia. Aseguró a The Guardian, Oh por Dios, era tan descarada y con tantas historias increíbles. Era tan inteligente y graciosa. Pasó por cosas, como usar ese bikini dorado para que yo no tuviese que pasar por algo igual. Y le estoy tan agradecida. Tampoco sorprende que con el fallecimiento de Fisher en el 2016, Ridley, al igual que otras celebridades, resultó devastada y no podía dejar de llorar. Pero halló algo de consuelo con el uso final que le dieron los productores a las escenas de la actriz. Le dijo a GQ, Es muy triste, y seguirá siendo muy triste. Pero también es increíble cómo enlazaron todas sus escenas de una forma tan particular. Luego de su debut en el episodio 7 y a las puertas de su próximo gran papel en Asesinato en el Expreso de Oriente, tomó un rol que la cambiaría. El amor no correspondido de Hamlet en la película Ofelia. Pero, ¿por qué ese papel fue tan complejo? Según reveló Ridley a Variety, la razón principal que fue por la que hice el Expreso de Oriente después es que me gusta ser parte del grupo. Y realmente solo he protagonizado un proyecto, el cual fue Ofelia y fue abrumador. Me gusta ser parte de un grupo de personas. Por desgracia, la película no le gustó a las audiencias del Festival de Sundance. Pero la actuación de Ridley fue elogiada. Aunque Ofelia fue reeditada, los cambios tampoco lograron impulsar a la cinta. La actriz expresó, Algunos la han visto, han sido muy amables, así que para esas tres personas, gracias. A pesar de que Ridley era extremadamente famosa para 2017, a nivel emocional no todo iba bien. Gracias a su ascenso tan súbito a la fama mundial, se encontró fatigada y ansiosa por el escrutinio constante de los medios. En un artículo para GQ, dijo, Vi una fotografía de mí misma en el estreno de Londres y estaba tan delgada y mi piel terrible, mi cuerpo estaba muy mal. Lo que pasaba era que Ridley tenía literalmente hoyos en su sistema digestivo debido al estrés. Detalló, Fui al médico y resultó que mi cuerpo no absorbía los nutrientes. Era como un esqueleto pequeño y estaba muy cansada. Me estaba volviendo un fantasma. Afortunadamente, su situación no duró demasiado y la actriz pudo recuperarse. Sin duda resulta intimidante estar en el centro de una franquicia que es adorada por millones de fanáticos. Eso es algo con lo cual Daisy tuvo que lidiar. Tal como con su fama, ya que algunas veces se preguntaba qué estaba haciendo en ese proyecto. En una entrevista con Variety, aseguró, Estoy trabajando en aceptarme y siento que estoy donde tengo que estar. Me ha ayudado a trabajar junto a personas que me hacen sentir bien y en un ambiente seguro. Entonces, creo que puedo dar lo mejor de mí y trabajar con la gente que realmente quiero. Ese apoyo por parte de la familia de Star Wars ayudó a Ridley a sobrellevar la situación y disfrutar de su experiencia en la saga. Dijo, Dejé de intentar disculparme por hacer esto. Sé lo afortunada que soy. La estoy pasando muy bien. Las cosas cambiaron para Daisy Ridley al comenzar el rodaje de El ascenso de Skywalker. A diferencia de la entrega anterior, esta vez volvió a ser parte del grupo en sus escenas, en vez de secuencias en solitario que no eran sus preferidas. Le confesó a GQ, Estaba tan saludable. Estaba allí disfrutándolo. La pasé muy bien. Parte de esa buena vibra se debe a que el director J.J. Abrams filmaba las escenas sin los diálogos, lo que se convirtió en motivo de risas para el elenco. Ridley detalló, Se convirtió en una broma y nos doblábamos de la risa. Le dije a J.J. Tienes que hacer un corto con todos los errores porque no podía mantenerme seria nunca. El ascenso de Skywalker es el final de la última trilogía de Star Wars. Daisy Ridley no interpretará más a Rey, al menos por ahora, pero definitivamente extrañará el sable láser. Tal como le confesó a Variety, Se siente extraño cuando estás en un grupo haciendo cosas y la gente nos pregunta cómo se siente porque es como, oh, y de forma genuina nos llevamos muy bien. Entonces es triste. Al mismo tiempo, Ridley está un poco más preparada para despedirse de su personaje y sus compañeros, gracias en parte a cómo fue escrito el final. Explicó que, pero también, creo que la manera en la que finalizaron la historia Chris Theriot y J.J. Abrams fue increíble, por lo que fue el momento adecuado para decir adiós. Aunque sea triste, es lo correcto. Con el final de la historia principal en Star Wars, podríamos preguntarnos qué proyecto sigue en la agenda de la actriz. Llama la atención que no parece tenerle miedo a cambiar de géneros, y entre estos se incluye el terror. Ridley le afirmó a Variety, Le tengo miedo a las películas de terror, pero me gustan. Me gustaría estar en una. También creo que me afectaría un poco. Siento que tendrías que estar viviendo con tu familia para dejar atrás la mala vibra al abandonar el set. Si bien la actriz se ve encarando sus miedos en pantalla, hay otro género al cual piensa que le costaría adaptarse, a menos que tenga cierto personaje. Aclaró, La única cosa que no me veo haciendo es comedia, porque creo que no soy una persona graciosa. Podría interpretar a la serie. Cuando se trata de temas personales, hay algunos tópicos que la actriz mantiene muy privados, incluida su vida romántica. Pero sobre otras áreas no tiene problema en expresarse, entre ellas su pensamiento político. La intérprete le dijo a The Guardian, No siento que deba censurar lo que quiero decir. Las cosas que me molestan también le molestan a todos. Todos están molestos con Boris Johnson. Todos tienen algún problema con Trump. La gente cuerda, por supuesto. Dicho eso, Ridley no se considera una experta en temas políticos, por lo que no se enfrasca a menudo en la materia. Pero no porque tenga miedo de dar su opinión o porque le preocupe lo que pensarán. Aseveró, No es que no hable de estas cosas, pero hay otras personas más elocuentes que yo que lo pueden hacer mejor. Te creemos, Daisy. Mira otro de nuestros videos haciendo clic aquí. Además, tendremos más contenido sobre tus estrellas favoritas muy pronto en The List Español. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.